oh Santísima Virgen de Guadalupe, Madre amorosa y celestial, estrella resplandeciente que brilla con luz propia en el firmamento de nuestra fe y devoción, me postro ante tu sagrada imagen con un corazón lleno de esperanza, gratitud y amor. Tú, que en tu aparición en el Tepeyac, dejaste el estampado de tu presencia materna y amorosa, sigues siendo faro de esperanza para todos los que acuden a ti con fe sincera y devoción ferviente. Madre de misericordia, en este momento de oración me uno a la multitud de tus hijos e hijas que a lo largo de los siglos han encontrado en ti consuelo, protección y auxilio en sus necesidades. Tú conoces, Madre querida, las alegrías y las penas, los logros y los fracasos, las luces y las sombras que marcan nuestra existencia terrenal. Por eso, me atrevo a acudir a ti, confiando plenamente en tu maternal intercesión ante tu Hijo Jesucristo. Virgen bendita, modelo sublime de fe y entrega a la voluntad divina, te encomiendo mis preocupaciones, mis temores y mis esperanzas, aquí puedes mencionar tus intenciones personales y las de tus seres queridos. Sé tú mi guía en el camino de la vida, mi refugio en las tormentas, mi consuelo en las tristezas y mi compañera en las alegrías. Reina de México y Emperatriz de América, te suplico que extiendas tu manto de amor y protección sobre nuestra nación y sobre todo el continente. Intercede por nosotros ante el trono de Dios, para que, inspirados por tu ejemplo de humildad y servicio, trabajemos juntos por construir una sociedad más justa, fraterna y solidaria, donde reine la paz, la justicia y el amor. Virgen Inmaculada, refugio de los pecadores y consuelo de los afligidos, te ruego que acompañes a los enfermos, a los ancianos, a los niños y a todos aquellos que sufren en cuerpo y alma. Sé tú su consuelo en la enfermedad, su fortaleza en la debilidad y su esperanza en la desesperación. Te agradezco, Madre mía, por tu amor incondicional que se manifiesta en cada gesto, en cada mirada y en cada palabra de consuelo que nos brindas. Gracias por tu constante protección, que como un manto amoroso, nos resguarda de los peligros, nos fortalece en las adversidades y nos guía por los senderos de la vida con sabiduría y amor. Reconozco con profunda gratitud los innumerables milagros que obraste en el Tepeyac y los que día a día sigues obrando en nuestras vidas, sanando nuestras heridas, iluminando nuestras mentes y fortaleciendo nuestra fe. Madre amorosa y compasiva, confío plenamente en tu poderosa intercesión ante el trono de Dios. Tú, que eres tan cercana a Él, por tu humildad y tu obediencia, sé que escuchas nuestras súplicas y presentas ante Él nuestras necesidades. Confío en tu maternal cuidado, que nunca falla y que siempre nos lleva más cerca de tu Hijo Jesucristo. Que, siguiendo tu ejemplo de total entrega a la voluntad divina y de profundo amor por Dios y por el prójimo, pueda yo también ser un instrumento de paz en medio del conflicto, un rayo de amor en medio del odio y un reflejo de la misericordia divina en un mundo herido y necesitado. Bajo tu guía amorosa, Madre de la Misericordia, permíteme ser portador de la luz y el amor de Cristo, llevando esperanza, consuelo y alegría a todos los que encuentre en mi camino. Ayúdame, Madre querida, a ser fiel discípulo de tu Hijo, imitando tus virtudes, viviendo tus enseñanzas y compartiendo tu amor con todos los que me rodean. Que mi vida sea un testimonio vivo de tu poderosa intercesión y de la acción transformadora del amor de Dios en el mundo. Amén.